Listo Sonjo, si tú pasas yo paso. Vamos a ver, estamos en el tramo final para llegar al pueblo de Winko que está allá abajo, pero este es un tramo bastante pendejo. Así que vamos. Con fe. Si me caigo, no la cuento. Si me caigo, no la cuento. Dime. No, me digas. No. Si lo hacemos. No, hay que trepar, hay que ladear todo este lado de la piedra hasta llegar ahí al frente. Ponte bien la mochila. Se cayó una piedra, ¿viste? Mierda, no para. Sentado. Dejo este video para la posteridad, si es que no llevo a Lima. Ya. Oye, hueón, es la única alternativa, ¿no? No. Yo te tiro las mochilas. Si te caes, te tiras para acá. Ya. Cuando estés estable abajo, yo te tiro las mochilas. Oye, mira arriba. Mierda. Ese es el camino, ¿no? O sea, tenemos que subir. Mierda. Ah. Ya. A ver, ven. Ahí van las mochilas. Otra. Ahí va la mía. Ah. Mierda, no. Casi se va la mía. No, coches. Guarda con el palo ese. No. Ya. Fuerte. Bien. Ya baja. Ahí voy. Voy a apagar esta vaina. Vamos. Hasta luego. Ya.